Sobre los días de la semana, por ejemplo, solamente quiero de lunes a viernes, solamente quiero lunes y miércoles, solamente quiero horas del día, solamente quiero las mañanas, Beatriz, no quiero en la tarde. Entonces el software nos va a poner la campaña solamente en las mañanas. ISP, tu proveedor de servicio de internet, que hace un rato alguien comentaba, puedo segmentar por ISP, sí, podría decir solo usuarios Speedy, y se mostrará pues solamente con usuarios Speedy, solo usuarios Terra. El sistema operativo Browser, miren, la verdad lo usamos poco, pero el software lo tiene, la herramienta existe, sí se puede hacer. Por ejemplo, que yo haga una campaña para diseñadores, por ejemplo. Entonces yo, los diseñadores, ustedes saben que trabajan más con Macintosh, ¿no? Entonces en las Mac trae instalado su navegador principal, podría ser un Safari o un Netscape. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el software bloqueo todos los navegadores y dejo que solamente se vea quien está navegando con Safari o con Netscape. Entonces, así, el que navega por Explorer, no lo ve. Ustedes dirán, Beatriz, ¿y por qué tengo que hacer todas estas segmentaciones? Porque justamente en la medida en que segmentas mejor, optimizas mejor. O sea, llegas mejor a la audiencia específica, a la que quieres llegar, y estás ahorrando costos, pues. Estás ahorrando plata. Claro, estás haciendo una compra selectiva, segmentada. Y para eso, te sirve Internet. Variables demográficas. Bueno, aquí sí tenemos, o sea, el AdServer lo puede hacer. El tema está en que tendrías que loguearte a la página para yo contar con mayor información tuya. Por ejemplo, ¿quién hace variables demográficas? Facebook puede hacer variables demográficas. MSN, Hotmail puede hacer variables demográficas. Porque claro, a la hora que tú te logueas, el software lo que va a reconocer es toda tu data. Y con tu data te va a servir la publicidad. Pero un sitio como el Comercio, como RPP, como Terra, que son sitios que no te obligan a loguearte, no pueden utilizar esta variable, no obstante el AdServer lo tenga. Estos son algunos pantallazos de lo que vemos en el desempeño de las campañas. Entonces, acá aparece el famoso click. Todo el mundo me pregunta, Beatriz, ¿cuántos clicks tuve? ¿Cuál es el CTR de la campaña? Ese es otro dato que todo el mundo pregunta. ¿Qué es un CTR? Un click-through rate. O sea, es esta tasa de clicks frente a las impresiones. Lo que les decía hace un rato, una conversión. Dice después, conversión, la cantidad de páginas vistas a la conversión, o sea, a la acción que se necesitaba para esa estrategia. Y luego viene, bueno, el monto de lo que se ha invertido en la campaña y los visitantes únicos que hemos tenido. Pero a lo que quiero ir es a que el indicador de click-through rate es un indicador válido. O sea, no estoy desmereciendo que el click-through rate no sirva. Pero como les expliqué hace un momento, sirve en determinadas estrategias y aplicado para determinadas campañas. Pero no puede ser, pues, mi 21-ico indicador. Y ahorita les voy a explicar por qué. No puede ser mi 21-ico indicador porque hace un momento les explicaba yo de temas de calidad de tráfico, ¿no? O sea, ¿ustedes sabían que hay heavy clickers? Sí, hay heavy clickers. O sea, que hay gente que le hace click a todo, pues. Veo una... ¡Ay, qué bonito! Salió un nuevo click. Pero en realidad, ese que te cliqueó, ni le interesó tu tema, ni te comprará nunca. Entonces, digamos, no es tan válido entonces en ese caso el click. Por eso les digo que todo gira en función a la estrategia. Bueno, acá copié un pantallazo de otro. Este es un acceso a la server que te permite 30, 40 tipos de reportes diferentes, ¿no? O sea, aquí haces bastante métrica. Tienes que dedicarte a estar navegando tu campaña todo el tiempo. Porque si es en tiempo real y tú puedes acceder remotamente desde tu oficina, tu casa o cualquier lugar del Perú o del mundo, eso quiere decir que si tú monitoreas esto, tú puedes hacer todos los cambios que quieras en tiempo real. Que no te generan además ningún costo a tu campaña, ¿no? O sea que agarro, reviso y digo, a los tres días de la campaña no me gusta, pues la tasa es muy baja. De click o de repente las horas no han sido las mejores horas. O los días no son los mejores días. Entonces, no tengo por qué esperar, como en los medios tradicionales, que pasen 30 días para hacer cambios. No, yo los cambio en tiempo real. Entonces agarro y ¡pum! Mañana cambio el banner. Ya no es amarillo, ahora es rojo. O cambio las horas. Ya no lo quiero en las mañanas, lo tiro para la noche. O cambio los días. No quiero los fines de semana. Concentremos todo lo que queda en la campaña en de lunes a viernes. Entonces, eso se hace porque tenemos las herramientas para poderlo medir. ¿Ok? Por ejemplo, miren este caso, ¿ah? Este caso era clarísimo. Son dos banners del banco de crédito. Uno era para una campaña de préstamos personales. Ese de necesitas comprar muchos zapatos. Es una campaña de préstamos personal. Y el otro es créditos hipotecarios. ¿Necesitas un lugar más grande para vivir? Ya. Miren, de la primera, que es el motivo 100 pies, aparecieron en el momento en el que entré al software, aparecieron 9.898 banners. O sea que el banner apareció 9.898 veces. Y tuvo 69 clics. ¿Ya? Mi tasa 0.7. En el segundo motivo, motivo ARCA, salió 2.357 veces. Y tuvo 21 clics. Por lo tanto, su ratio es .89. O sea, el segundo tiene un ratio más alto. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es decir, ok, este segundo banner está funcionando mejor. ¿Cómo hacemos? Cambio el primer material. De repente, este de necesitas comprar muchos zapatos, no lo entendieron, no lo asociaron, el color del fondo es muy pálido. No sé, N razones. Entonces, y yo tengo la oportunidad de poder hacer una optimización muy rápido. O sea, muy rápido. Porque cambiar un banner en tiempos de internet demora 15, 20 minutos. O sea, más te vas a demorar en mandar a hacer la pieza. Ya, ok. Pero digamos, que te demores uno, dos, tres días, es mucho más rápido que esperar los 30 días que tendrías que esperar, digamos, para hacer un cambio en un medio tradicional. Volviendo al tema este de cómo medimos y por qué este tema del click se reitera. Y se reitera. Porque esta gráfica, para explicarla simplemente, si ustedes me mandan, esto siempre les cuento a los clientes cuando me mandan un solo banner, ¿no? Si vamos a comenzar la campaña, y me dicen, ahí va el banner. Y me mandan un banner. Para 30 días. O sea, un mismo mensaje, 30 días colgado en la web. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? Lo que va a pasar es que hoy día entra todo el mundo. Y todo el mundo lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Y el desgaste viene a partir de mañana así. ¿Por qué? Porque la pieza se desgasta en 30 días. Sobre todo en un medio como el nuestro. Un medio tan ágil. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los contenidos. Tú entras a una página web y ves que el contenido se actualizó hace 5 días. Totalmente desfasado, pues. Totalmente desactualizado. No entro más. Este sitio no se actualiza. Chao. Es lo mismo que pasa con una pieza publicitaria. Si yo entro a la página web del comercio y veo el mismo banner todos los días a la misma hora pegado ahí como un sticker, al tercer día es parte del paisaje. Clarísimo. No voy a interactuar. Entonces, este cuadro, eso es lo que explica. Que hay que volver a generar estas acciones. Por eso es que sale la curva así. Yo tengo que hacer que se genere nuevamente un interés, que se genere nuevamente un interés. Y para eso tengo que soltar piezas o mover, hacer cambios de optimización de las campañas. ¿Refleja un solo clic? Oye, acá he debido a salir con todos mis muñequitos. No sé qué pasó. La pregunta es, ¿refleja el solo clic de esta persona? Ahí está. Aparecieron. ¿Refleja el solo clic de una persona el impacto de marca de la exposición de los otros 999 que van a ver el aviso? Esto va con el tema de por qué la gente me dice siempre el tema del clic, ¿no? Famoso. El clic como veintiúnico indicador. No, pues. ¿Por qué? Porque eso querría decir, esto lo que intenta es un poco explicarles que los otros 999 también debieron. Y para eso hay hoy una herramienta que se llama el post-clic. ¿Qué tal? Hemos desarrollado una cosa que se llama el post-clic. Que lo que va a hacer es que ya no solamente va a ser el tracking del clic, pues, para todos los que les gusta el asunto de medir los clics. Sino que además, como hay un tema, o sea, como sí hay un tema de branding, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr con la herramienta del post-clic? Que después te mida. O sea, que después de que ya te fuiste al sitio, si al segundo día, al tercer día o al cuarto día te queda ese mensaje publicitario y te lleva después a la web de ese cliente. O sea, es un post-clic. ¿Por qué? Porque de repente yo entré a la página web y estuve expuesta al aviso. Pero no lo cliqué, pues. No lo cliqué en ese momento porque no lo cliqué. Pero sin embargo, a través de la herramienta del post-clic, lo que yo voy a hacer es voy a poder monitorear que tres días después, tú te acordaste la marca y te acordaste que lo viste en la web y por lo tanto vas a entrar a la página web del anunciante. Eso se está haciendo. Ya hay estudios de post-clic. Así que, un solo clic, ¿no es cierto? No deja fuera los 999 restantes. Y esto es nuevamente para refrendar el tema de las tasas de click-through rate. Porque también me preguntan, Beatriz, ¿por qué las tasas son tan bajas? Cuando se va a medir click. ¿Por qué las tasas son tan bajas? Entonces, miren, chicos, ¿saben? En Malasia es 0.29, en Alemania es 0.13, en Noruega es 0.07. O sea, y aquí tenemos tasas a veces de 1, ¿eh? 1, 1.2. O sea, más de 1 ha tenido campañas de más. ¿Y eso por qué se da? Porque nosotros no tenemos todavía un medio saturado, pues. Entonces, todavía hay gente a la cual... Además, acaban de ver al estudio de apoyo, ¿no? El estudio de apoyo que no mostró los avisos de Facebook, sino más bien mostró los avisos regulares de los otros portales, o sea, los visuales de los otros portales. Sin embargo, la tasa de banners es alta. O sea, todavía la gente recuerda, pues, los banners. Imagínense que todavía recuerda los pop-ups, que a mí me parecían que era la cosa más intrusiva del mundo, pero todavía salen mencionados ahí. Entonces, en el Perú, todavía las tasas son buenas. Son buenas, en comparación con los otros países. O sea, sí pueden considerarse unas buenas tasas. Porque la gente todavía, aparte de los heavy clickers, todavía la gente no está saturada. No es como lo que pasa en televisión, por ejemplo, ¿no? Que tú agarras y comienzas a hacer zapping porque ya hay tal cantidad de publicidad que te fastidia. Bueno, eso todavía en web no se da. Ahora, bien, ya para ir acabando, porque me estoy pasando de la hora, creo. Para ir acabando, ¿cómo hacemos con las métricas de los resultados sobre la inversión? Este es otro tema que también es súper interesante. Dicen Beatriz, el ROI, ¿cierto? ¿Cómo hacemos con el ROI? Entonces, este, espérense, me pasé. Ahí está, el ROI. ¿Cómo hacemos con el tema este del ROI? ¿Cómo analizamos el retorno sobre la inversión? Entonces, yo tengo este ejemplito de CARS. Y ahorita, primero me he pasado a este y después vamos a regresar al del toolbar, ¿ya? El de CARS se trabajó con un panel. O sea, se hizo una investigación, ¿cierto? ¿De qué se trataba esto de CARS? Se trataba de la venta de autos en línea. La venta de autos a través de Internet. Miren, ¿ah? Y entonces, ¿qué es lo que se demostró a través de este panel online? Se demostró que el costo de vender los autos a través de Internet resultaba 68 dólares. Y el costo promedio de la industria, o sea, de la inversión en los otros medios, o inversión en medios tradicionales, era 493 dólares. O sea, a través de Internet, el retorno de la inversión era mayor. El costo de vender ese vehículo en la web baja drásticamente, ¿cierto? Y esto, ¿cómo se obtiene? El ratio entre los ingresos generados versus los ingresos de la inversión que ha requerido. O sea, aquí se ha sumado la campaña publicitaria, cuánto me costó la campaña, cuántos autos he vendido, no sé cuántos han sido mis costos operativos para sacar esta campaña al aire. Entonces, puedo decir, oye, sí, pues, es rentable, me fue rentable el canal. A ver, sumando, agregando a este pequeño ejemplo otro detalle, ¿no? Muchas veces presentan, yo he ido a varios eventos, entonces me presentan unos casos de piezas publicitarias maravillosas, ganadoras de canes, todos los premios, ¿cierto? Un website espectacular, con video animado, es una cosa de locos, se conecta aquí, se conecta acá, tiene intranet, extranet, todas las aplicaciones que se pueden imaginar, ya. Ahora, salgo con mi campaña, ¿no es cierto? Y lo hice para un tema, ¿no? Salgo con mi campaña. ¿Y cuál era el objetivo de tu campaña? Le pregunto. Me dice, mi objetivo de la campaña era lograr inscritos. Lograr inscritos. Y ya, bueno, te has hecho un website maravilloso. ¿Cuánto te costó el website? O sea, ahora me dice, bueno, porque los clientes te dicen, estamos en internet, ya, porque tiene una buena página web, ya. Y le digo, ¿cuánto te costó tu campaña? 80 mil dólares. ¿Y cuántos inscritos tuviste? Mil. Mil. O sea, Dios mío, ¿has gastado 80 mil dólares para tener mil inscritos? O sea, cuidado, ¿ah? O sea, a ese tema es al que hay que tenerle cuidado. O sea, para obtener el retorno de la inversión, hay que saber medir cuánto estoy invirtiendo versus lo que realmente era mi objetivo obtener. Y eso, ¿a qué? Les estoy diciendo mil porque podrían haber sido cien. Porque tengo casos en donde hay gente que así, también ha gastado, pues, la vida y se han registrado cien. O sea, mejor te ibas a Facebook y en un ratito llenabas tus expectativas. Con una inversión mínima de 600 dólares. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles que a veces, pues, nos dejamos llevar por la emoción del tema de internet y comenzamos, pues, a generar, 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 generar. Cuando nos damos cuenta, ups, resulta que, resulta que a veces, ¿saben qué es lo que sucede? Que lo vemos como un medio que es diferente, pues. Y la verdad es que no es muy diferente la realidad. No todos somos marcianos. O sea, la verdad es que es un canal más, es un medio más. Tiene características similares a las de los otros medios, pero tiene otras que son únicas, que son las que tenemos que potenciar y las que tenemos que utilizar. Y esta, para acabar, esta es una campaña bien local, para que no me digan que no he puesto nada local. Es una campaña que se llamó Toolbar. ¿Cuáles eran los objetivos? Recordación de marca, porque este Toolbar era de páginas amarillas, una aplicación de páginas amarillas que te permitía descargarte justamente tu Toolbar para que hagas las búsquedas en páginas amarillas. Entonces, tenía dos objetivos. Primero, el uso de la wireless, la recordación de páginas amarillas como marca. Y lo segundo, el uso de la herramienta, una herramienta práctica. ¿Cuál fue la mecánica? Ellos lanzaron banners, layers, invitando a los usuarios a descargarse esta aplicación en tu página, en tu máquina. ¿Qué medios utilizaron? Terra, Perú.com, RPP, Perú Blogs. ¿No es cierto? Estuvieron de publicidad visual. O sea, no estoy hablando de redes ahorita, ni de Facebook, ni de Google. Estuvieron de publicidad visual, puramente visual. ¿Cuáles fueron los resultados? En 37 días, obtuvieron 70.000 visitas de usuarios a la página de descarga del toolbar. El CTR fue 9.76. Eso es altísimo, pues. 9% es altísimo. Y lo que es mejor es que esta inversión, señores, en estos 1, 2, 3, 4 medios, ¿cuánto creen que alcanzó? La inversión total de la campaña. 5.000 dólares. Sí, 5.000 dólares. Los puso 1.000 dólares a cada uno. O sea, una inversión mínima en banners. Una campaña de bannersitos porque no era la campaña, era una campañita para que la aplicación se baje. O sea, no estaba haciendo el cambio de logo, ni su nuevo lanzamiento corporativo, no, 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 entonces, con poco se puede hacer mucho y sobre todo se puede medir, pues, porque aquí estoy ofreciendo un resultado en base a una medición, o sea, todo lo que tengo acá es medido, todo el tiempo medido. Ok, entonces, porque si no acá el señor ya me va a votar, este, podría seguir hablando toda la noche en Métriga, seguro, este, les dejo mi correo, bernández arroba grupo rpp punto com punto p, este, para que compartan todo lo que quieran, este, preguntar y sobre todo todo lo que quieran preguntar acerca de herramientas, de cosas de medición, de casos, por favor, siéntanse felices de preguntar, yo voy a contestar todos los correos. ¿Una pregunta? ¿Un par de preguntas? ¿Un par de preguntas? ¿Así como para esto? ¿Que hay hambre? No, hubiera querido traer más, pero... Ah, dejo mi correo abierto, ahí, ahí, sorry, 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 hola, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te veo, no te veo. Te felicito por tu disposición muy instructiva, muy informativa. Gracias. Tengo dos preguntas, la primera es, ¿cuánto en promedio una empresa, promedio también, invierte en publicidad, digamos, en portales relativamente importantes, es uno, y otro, ¿cómo, creo que el comercio cobra por hora, la publicidad? ¿Qué más puedes decir acerca de eso? Uy, ya, a ver, vamos a contestar, primero vamos a contestar la de por horas del comercio, ¿ya? A ver, vamos a contestar esa primero. A ver, sí, es un modelo, a ver, el comercio cobra por hora, su portada. En realidad, ellos, este, han tomado un modelo exitoso de Clarín. O sea, Clarín en Buenos Aires, en Argentina, lanzó el modelo de la venta por hora, que significaba convertir tu web más o menos en un canal de televisión. O sea, claro, porque vendías por horas premium. Entonces, comenzabas a vender como si tuvieras programación por hora. Entonces, este modelo, sí, efectivamente, le había resultado a Clarín en su momento exitoso, entonces el comercio lo adoptó. Sin embargo, este, no, no, no es una infidencia, porque, este, es la verdad. Yo he trabajado ahí, o sea, puedo decirlo con conocimiento, conocimiento de causa. Lo que pasó como un modelo que iba a aplicar a todo el website, ha terminado aplicado solamente en la portada. O sea, en el resto de las páginas interiores se sigue comercializando por costo por mil. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque es el estándar. O sea, el costo por mil, el costo por click, este, todos los, el CPA, el CPL, todos los que les he mencionado, son estándares internacionales, ¿ah? O sea, no nos hemos inventado nada. Este, sí lo ha mantenido en la portada por un tema, básicamente comercial, ¿no? Por un tema de sacar el máximo provecho, digamos, al inventario que tiene en la portada y comercializarlo a mayor precio, digamos, que en el costo por mil, ¿no? Ahora, este, yo la verdad, y lo he dicho abiertamente, discrepo del sistema, este, porque me parece que además, como comenté hace un momento, los usuarios ingresan a lo largo del día, o sea, sobre todo en un diario, o sobre todo cuando trabajan noticias, el comportamiento de navegación es bien parejo, es bien estándar. La gente entra en la mañana, fuu, después sigue trabajando, minimiza, ¿no es cierto? O sale, después a la hora del almuerzo, fuu, otra vez vuelve a entrar, revisa, se va de nuevo, y al final del día, las últimas, después, ¿no? Entonces, entro y vuelvo a chequear las últimas. Entonces, si esto es así, como que además la métrica lo respalda, es el comportamiento de la navegación, lo que va a suceder con los banners, o con lo que va a suceder con la publicidad que esté estática, es que la va a ver solamente la gente que ingresa entre esa hora que tú compraste, ¿no es cierto? Y lo que va a suceder es que se va a volver bien rápido parte del paisaje, porque si yo entro todos los días y navego en la misma hora, y veo el banner puesto ahí todos los días durante un mes, el proceso de desgaste va a ser mucho más rápido, todavía que el que te he mencionado yo en las otras pautas rotativas, ¿no? Entonces, ahora, pero tú dirás, entonces, ¿por qué todavía los clientes siguen comprando en la portada, en horas, en el comercio? ¿Por qué? Porque el anunciante se quiere ver, o sea, vamos, la gente que, como les dije hace un rato, trabaja en marketing, ¿no es cierto?, de las empresas, de las top empresas principales, como dijo hace un rato Javier del País, todavía se quieren ver, o sea, todavía ven internet este concepto de la rotación, o de los públicos que entran y salen, no tienen muy claro, entonces ellos dicen, no es que yo me quiero ver, ¿por qué entro y no estoy? Entonces, él mismo se consume sus impresiones, porque comienza a hacer F5, 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 porque quiere que salga y que salga, entonces, oye, no, no te consumas tú mismo tus impresiones, no se supone que las tienes que ver tú, además, para eso está la métrica, pues, para que tú la monitorees y no lo tengas que ver tú todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, sí, pues, se quieren ver, y esa es la razón por la cual subsiste ese sistema comercial en el comercio, ¿no? Vamos a ver por cuánto tiempo más, pero ya por lo pronto en las interiores sigue a costo por mil. Entonces, con eso respondo la segunda. Para responderte la primera, este, a ver, ¿cómo podríamos explicar bien este detalle? Este, a ver, es bien larga la explicación. Este, miren, cuando nosotros vendemos, me tendría que remontar a los inicios de la venta de la publicidad en internet, te voy a hablar del año de la pepa, hace 11 años, esto es un dato que quiero dejar también, me dicen que el internet es nuevo, ¿no? Y que la publicidad en internet es más reciente todavía, hace 11 años comercializamos publicidad en internet, 11 años, y se está vendiendo lo mismo que se vendía hace 11 años, o sea, hace 11 años yo hablaba del costo por mil, el costo por click, ¿no es cierto?, de los banners, de los layers, de que si era intrusivo o no era intrusivo, ¿no es cierto? Ven, ya me fui de tu pregunta y me perdí, y me perdí, este, teníamos que hablar de, repíteme tu pregunta bien, porque ya me fui. Ah, ok, sí, es que no te quería dar la data, ya, bueno, mira, depende, ¿ah?, tengo clientes que te pueden hacer, pues, 10 mil dólares una campaña en un mes en internet, como tienes clientes que con mil dólares, te optimizan y te sacan una campaña con resultados extraordinarios, ¿ah?, o sea, es relativo, pero siempre, y eso te lo puedo garantizar, porque vengo de un medio, además que tiene un respaldo en radio, o sea, yo vengo de un tradicional, ¿no?, yo soy la parte digital de un tradicional, yo te puedo decir que siempre, siempre termina siendo menos que radio, siempre termina siendo menos que televisión, o sea, en proporción, digamos, claro, pues, tienen más audiencias, estamos de acuerdo, en proporción, pero sin embargo, quiero dejarte con el tema de que siempre hay la posibilidad, acá no hay cliente chico, o sea, eso es a lo que me refiero, siempre hay la posibilidad de poder invertir, de poder estar con motos pequeños, y poderte ver, lograr eficiencia, vender, o sea, lograr tus objetivos con un monto significativamente pequeño, entonces, es relativo, pero siempre hay la posibilidad, no hay cliente chico aquí, o sea, te lo digo, tal cual, y ¿alguien más? Sí. Hola, sí, la verdad que te felicito por tu exposición, me han aclarado bastantes cosas, claro, pero tenía dos consultas, la primera es, has mencionado como ad servers, algunos, la mayoría son de pago, muchos que somos desarrolladores, que recién empezamos, o que estamos emprendiendo algo, no contamos con un presupuesto para un ad server, en mi caso, por ejemplo, yo he empezado a usar lo que es una solución gratuita, que es el OpenX, quería saber tu opinión de ese ad server, en comparación de los de pago, para ver qué tan bueno, qué tan malo, o cuáles eran las falencias, eso es número uno, y número dos, esto, como medios tradicionales, los grandes medios, los que están en el IAB, compiten bastante con lo que es Google, entonces, al menos a mí me ha tocado que, me vale, me es mucho más conveniente, quitar toda mi campaña de Google, en lo cual no gano más de 100 dólares, 50 dólares al mes, y esperar a que llegue gente por el IAB, bueno, esas eran mis preguntas, querés dar tu opinión de este aspecto. Primero vamos con el ad server, para no perderme como hace un rato, que me pongo al año de la pepa, este, sí, puedes utilizar ad servers gratuitos, o sea, ahora hay muchos, ahora, ¿sabes qué ayuda? si me hubieras hecho esta pregunta, hace 10 años, yo te hubiera dicho, no, mira tú, tienes que tratar de hacer tu esfuerzo, y comprar tu herramienta pagada, porque mira, tiene mucho más beneficios, tiene soporte, tienes esto, tienes el otro, pero hoy, lo que sucede, es que ya estamos trabajando, en lo que le llamamos nosotros, el third party, o sea, el tag over tag, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes generar la campaña, en tu ad server gratuito, y a la hora que lo subo, por ejemplo, a mi sitio web, en mi sitio web, entra sobre mi ad server, por lo tanto, cuentas tú con el gratuito, y cuento yo con el pagado, entonces, ¿me dejo entender o no? o sea, que ya, tú hoy por hoy, puedes complementarlo, la métrica la puedes obtener, por los dos lados, tengo muchísimos clientes, hoy día, por ejemplo, que ellos están mandando, su propio tag, o sea, que ya no me mandan el creativo, ya no me mandan el banner, en FLA o en SWF, no, no, antes me mandaban en SWF, y yo les pedía el FLA, para poder añadir mi código ahí, o sea, para poderlo subir, pero hoy por hoy, la tendencia, es a trabajar con tag, por lo tanto, si tú tienes un ad server gratuito, y yo tengo uno pagado, ambos vamos a contar, y vamos a conciliar las cifras, ahora, lo que a veces sucede, es que tienes a veces algunos problemas, justamente de conciliación de cifras, pero mientras eso se mantenga, en un porcentaje menor al, no sé, 7%, es óptimo, se da como válido, funciona, entonces, eso es uno, y tu otra pregunta, iba por el tema de los costos, otra vez, entre, y este tema con Google, ¿no? Mira, yo voy, varios clientes me dicen, Beatriz, tú compites con Google, entonces yo les digo, ¿sabes qué? Es mucho honor para mí, competir con Google y con Facebook, la verdad, que no hay forma, yo no siento que compito con Google, ni siento que compito con Facebook, ¿por qué? Porque estamos en otra categoría, o sea, nosotros estamos en otro negocio, ¿ok? Ahora, sí, pues Google también tiene red de contenidos, y Google también tiene publicidad visual, ¿no es cierto? Pero en este momento, hoy, digamos, en el Perú, yo creo que su negocio está más orientado en la búsqueda, justamente porque red de contenidos, y ese es un problema, que es una feliz, este, es una feliz, este, cosa para ustedes, por ejemplo, para los, para los grandes emprendedores, hay una necesidad de sitios verticales, no hay localmente sitios verticales de calidad y con tráfico, no existe, cuando un planificador, yo se los transmito, cuando un planificador de una agencia de publicidad, o de una central de medios, quiere hacer una compra, para un cliente X, para L'Oreal, para Pampers, no sé, comienza a buscar en qué medios va a publicar, ¿cierto? Y resulta que todas las, todas sus planes son, el comercio, RPP, Perú, Tocón, Terra, Páginas de María, lo descarta, porque eso lo compran con el, con el libro, o sea, que lo, tengo cuatro sitios, entonces le pido, eso me decía el otro día un planner, le pido para, este, Mercedes Benz, y otra vez me trae la misma pauta, y otra vez dice, Comercio, RPP, Perú.com, Terra, Google y Facebook por descartado, de todas maneras van, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que no hay otros sitios donde publicar, entonces tú dices, oye, pero Beatriz, si hay, sí pues, de repente hay, pero estos otros sitios, no están, ni medidos, no son parte del, no tienen métrica, o sea, que no se miden con certifica, o no son parte del IAB, ahí sí hay que hacer un esfuerzo, realmente que ahí sí hay que hacer un esfuerzo, porque la única manera, es teniendo una métrica, sabiendo cuánta gente realmente está entrando a tu sitio web, para poder entrar dentro de este proceso de la planificación, y que hayan oportunidades comerciales en tu página web, o sea, no hay otra manera de, si tú estás fuera del entorno, entonces nosotros decimos, no hay verticales, pues, no hay, y puede ser que hayan, pero como les digo, están ocultos, o tienen muy poquito tráfico, entonces no te van a sumar, en mucho, entonces, hay dos caminos, o sea, o nos ponemos a generar sitios web de calidad, con tráfico y medidos, ¿no es cierto?, o si ya los tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a medirlos, señores, y a medirlos seriamente, para que aparezcan en estos rankings, para que aparezcan en estas investigaciones, para que puedan ser considerados dentro de un planeamiento, o sea, porque los anunciantes quieren estar, el tema es que no saben dónde, y por el lado, para terminar la pregunta, por el lado de lo de Google, lo que sucede es que aquí no hay una red de contenido todavía, digamos, la tiene, pero digamos, los cinco sitios que concentran el tráfico local, son estos cinco sitios que te acabo de mencionar, entonces, el tráfico local, no cuento Google, no cuento Facebook, el tráfico local, entonces, el peruano todavía navega así, todavía chequea su noticia, este, en el comercio, entra para ver los resultados del partido en RPP, o sea, sí pues, es así. Gracias. Gracias. Sé que todos hemos quedado con ganas de escuchar más, a ver si la invitamos a hacer un próximo Lima Valle a la actriz, muchas gracias por la exposición, excelente, otro aplauso por favor, porque nos hemos quedado con más ganas, vamos a tener que acortar el break, por los temas que vienen ahora, que tal vez son muy importantes, está súper interesante lo que viene, así que tenemos 15 minutos, a las 9 regresamos de nuevo, les explicaría el tema de los colores, pero yo creo que con el tiempo, lo que pueden hacer simplemente es, el que no te hagan tu color, le preguntas qué eres, y así se genera más rápido, por favor, regresamos a las 9, gracias. 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 Gracias.